Música El cómin controlado la área Los contrarios van a apagarla en su funeraria Wachek Califa es la zona legendaria Si no estás de estupar peligro, mantente tu distancia Así que mantente lejos, aquí estamos los bandoleros Si entran los contrarios, aquí les damos plomo Te ponen en tu caja para que te conviertas en polvo Les damos piso, así que pongas el listo Ponte bien vivo, entra y respira el peligro Pacheque mi zona, caes en la lona Rona, rona, nena, 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 nena Somos el clandestinaje, contigo me saco el coraje Tú no hablas ni lenguaje Este flow tiene alto voltaje Si te ven, te secuestran Que torturan entre un bien y te matan Ya sabes cómo es la cosa Se pone peluznante Se ve arriba de la rampa Quemando las motas de la más buenota En mis ojos rojos se nota En la noche en el barrio se pone placozona Si está todo el bloque, guache, mejor fumante Rolate el toque No me provoque si no quieres que me aloque Tengo bien controlado la haría Los contrarios van a pagarla en su funeraria Guache Califa es la zona legendaria Si no estás listo va el peligro, mantente tu distancia Tenemos peines con chipetes con cien Rondas, ya sabes qué onda Lo perdemos hasta que se traque Vale quedar bien emplomados Estamos desmalandizados La corte tiene abandono Le damos en toda su madre a ese cabrón Tanta lumbre que saca mi block Parece que viene del infierno No deja vivos a los presioneros Si quieren querer se van a poner violentamente Aquí no me faltan billetes Tampoco me faltan mujeres Si vienes a matarme tu te mueres Brrr Estoy conectado por todo Califa Puedo ser tu peor pesadilla Siempre ando con pistola Yo me muero como un guerrero Si voy se contrae mi zona Yo le doy primero Brrr Siempre estoy listo pa'l arranque Creo que tú eres chota Te prendo el palo hasta que se atranque Brrr Te mando a conocer a Lucifer Tengo bien controlado la aria Los contrarios van a pagarla en su funeraria Watch el Califa es la zona legendaria Si no estás listo pa'l pelito mantente tu distancia